Oye, Kel, ¿recuerdas lo que dije sobre unir fuerzas para ser la más poderosa de los universos? Sí, lo recuerdo. Juntas derrotaremos a ese pobre inútil. ¿Ah? ¡Tú eres! ¡Telda! Instagram de la minita. ¿Qué? ¡Telda que estás, hija de puta! ¿Qué? Hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos otra vez en un nuevo video a la acción para el canal. Y hasta ahora vamos a relacionar que esto salió a la pena ayer, ¿no? Ya lo quería ver si quieran hacerlo ayer, que no me alcanzó el tiempo, así que voy a cerrar de que tengo un poco de tiempo. Así que vamos a relacionar a 0-0 Sayan de Carmel Price de Guetta. Yo ya había relacionado al canal todavía, ¿no? Y te seguimos, así que lo he subido después. Y, ok, ¿qué ha sido la acción de varios videos suyos? Sí, hay, hay, no sé, hay que comentar ahí. Y, ok, vamos a relacionar a este. Que es de 1-0 Sayan de Carmel Price de Guetta con Kishinpei, por eso. Así que vamos a relacionar a este, que es solo dos minutos nomás. Y, bueno, vamos a ver qué contiene esto y... Y, bueno, escribí en la otra parte, bueno, estoy esperando porque ya saben, me pueden... No hay monetizar, pero sí lo que hago. Así que, si lo esperamos, vamos a relacionar a este. Y a mi conviene, y va. ¡No hayон! ¡Pssst! ¡Voy a lo 0-077! No hay Freezer No hay la música todavía Ah, mierda, ¿sabias por eso? Ah, lo vi Ah, te mames, no te escuché A los páginas, Roshi, el callejón, el barco Ay, creo que ha dicho Agua de agua Está raro No hay idea quién es Doctor Maritus Cautivador Gracias, señor Vegeta Doctor Marius Bien Bueno, Prince Vegeta, ¿cuál eres tú aquí? Había escuchado de varios waifus Quedan y explotados por un criminal Esa es la explicación de waifus Esa es la explicación de que yo he castratado a ese chico Ahora mismo ¡Eres un agente! ¿Tienes que sacarte las mujeres por mí? Esa es la mierda Esa es la mierda Esa es la verdad, señoras y señores Embracenme Sí Ahora es mi turno de embracar a todos de ti No No voy a permitir que me existes de nuevo, viejo sabroso Se quedó con el lugar No se va a hacer No se va a hacer Bueno, esta ha sido la reacción de hoy Si te gustó el video Puedes darle una negociada Puedes compartir y suscribirte a este canal Para más videos que haces con este Y luego yo Me despido hasta acá Soy Usu Ultimate Nos vemos Bye, chaval Eh, me parece curioso Que acá no No aparezca momo, eh No sé si sea por ese tweet Que no sé Pero bueno, acá La Zappa Y no sé, esta no sé No sé cómo se llama También tiene 16 ¡Suscríbete al canal! No, esto ya es demasiado